¡SADOWS en posición! Recibido. Todo listo. Aquí te vas a esperar, Soap. Estaré en la ofrenda. No me interrumpan. Sí, jefe. ¡Órale! Me encargo de Elway. ¡Se necesitan afuera! Bien. Hay que darle una máscara y vigilarlo. Estás vivo. Alejandro. Tú también, colega. El sin nombre está en el ático. Necesitamos una tarjeta. Diego tiene. Toma esto. Estupendo. Toma. Una máscara. Hay gente que no debe ser vista con el cárter. Comunicación lista. ¿Me copias? Sí. Ya estás. Vamos. Ghost, entramos. ¿Qué tenéis? El sin nombre está en el ático. Tercera planta. Hay que ir por el elevador. Necesitamos la tarjeta de Diego. ¿Dónde está Diego? La ofrenda. Segundo piso. ¿Ves algo, teniente? Si puedes llegar al tejado, se puede acceder al ático. Voy a subir como sea. Cuidado, hermano. Si los guardias se ven allí o en el garage, dispararán en el acto. Esta es una zona restringida. Los guardias disparan en el acto. Tengo una botella. Tengo una botella. Útil para distraer guardias. Alejandro, he encontrado a Diego. Entendido. Llama a los jefes de plaza. Quiero a esos incursos colgados en cada puente de las almas. ¿Sí, señor? Arlomo, contesta, hombre. Mira, te tengo un trabajo. Soap, este rejado a tu lado llega a la azotea. Avanzando al tejado. Copiado. Ya voy. Hay varios blancos ahí arriba. Tenemos que despejarlo. ¿Qué mierda es eso? He encontrado un cuchillo arrojadizo. Genial. Eso ayudará a que no te detecten. Bueno, será mejor que volvamos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué diablos es eso? Aquí nada, carnal. El ático está en la esquina norte. Zona segura. Estamos bien, hombre. Está cerrada. Por la escalera. Intenta acceder al ascensor. ¡Estado! Todo despejado. Entendido. Elevador por aquí. ¿Puedes operar el elevador? Descubramoslo. Intenta entrar al ascensor por la escalera. Bájanos. Debemos acceder al tercer piso. Llévanos abajo. Bájanos. Debemos acceder al tercer piso. Bien, aquí es. Pon el bloqueo de emergencia. Puertas abiertas. Equipos, nos movemos al ático. Esperen. He encontrado un arma. Cuidado, hermano. Si ha perruido, todo el lugar va a cazarnos. Puesto de seguridad más adelante. Necesito un arma. No. осcidades. No. No.